Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Gracias también a la Fundación para la Salud Ambiental y a la Fundación Alborada por la organización del acto, así como a las entidades que han colaborado. Yo voy a hablar un poco de los riesgos que suponen la electrocontaminación. También se conoce como el electrosmog. Es un nuevo tipo de contaminante que deberíamos considerar y que hoy por hoy no se considera en absoluto como lo que es. De hecho, si hablamos con cualquier persona y le decimos que en mi casa tengo contaminación eléctrica, pues te van a mirar con cara de alucinado y de tú qué estás diciendo. Pero bueno, hoy por hoy el ser humano nos desenvolvemos en un espacio que hace a lo mejor 25 años podía ser un espacio más o menos contaminado eléctricamente. Podríamos tener algunas líneas de alta tensión. En las casas las instalaciones eléctricas eran bastante simples. Luego han pasado los años y a primeros, o sea, sobre el año 2000 empezó a aparecer la telefonía móvil. Y eso ha supuesto un vertiginoso crecimiento de todo lo que es contaminación electromagnética. De hecho, en el año 2000 hablar de contaminación o electrocontaminación era algo absurdo porque prácticamente no había nada. El tema está en que hoy en día hemos pasado de una situación tal que así en menos de 15 años a una situación como esta. Estamos rodeados por todas partes de elementos inalámbricos, instalaciones eléctricas, múltiples instalaciones eléctricas muy complejas con muchísimo cable, prácticamente todos los aparatos van a tener una conexión inalámbrica. Entonces, estamos en un entorno totalmente eléctrico. Como no sabemos muy bien todo esto lo que supone, pues yo me planteo de qué estamos hablando, o sea, contaminación electromagnética. Vamos a conocer un poco, porque todo el mundo no conoce bien estos fenómenos, voy a intentar explicarlo de una forma llana de lo que estamos hablando. En principio estamos rodeados por campos eléctricos, campos magnéticos y radiaciones electromagnéticas, radiaciones o ondas electromagnéticas. Hay sectores de la población que dice que no se debería usar la palabra radiación porque suena muy alarmante, pero es una radiación electromagnética. Todo esto, al final, de lo que estamos hablando realmente es de electricidad. La electricidad que es un fenómeno natural, que se da en la naturaleza, todos los átomos tienen su carga eléctrica, nosotros tenemos nuestra carga eléctrica, la Tierra, y es una cosa natural. Lo que pasa que la hemos llevado al sumum de que hemos cargado todo eléctricamente. Bueno, esto es un vídeo que me gusta enseñar porque es la primera vez que se consiguió grabar un electrón, grabar realmente el movimiento de un electrón. No sé si lo podremos hacer funcionar en este ordenador. Bueno, en este ordenador no lo podemos hacer funcionar. Bueno, es un vídeo simplemente y se ve el movimiento que tiene un electrón. Entonces, podríamos decir que la corriente eléctrica no deja de ser un desplazamiento de cargas a través de un conductor sólido, líquido o gaseoso. Al final es electrones que van de un sitio a otro. En función de cómo sea este flujo, podemos hablar de corriente continua o podemos hablar de corriente alterna. La corriente alterna es la que tenemos iluminando todo esto. Se llama alterna porque realmente está haciendo esto, solo que a una velocidad de 50 veces por segundo. Está cambiando de polaridad. Bueno, ahora lo veremos. La corriente continua es un flujo constante de electrones. No tiene ningún movimiento magnético, no hay ninguna constante magnética porque en su desplazamiento no hay las condiciones para que se genere una radiación electromagnética. ¿Qué tenemos con corriente continua? Pues, por ejemplo, los vehículos automóviles funcionan con corriente continua. La mayoría de aparatos electrónicos, todos los aparatos que funcionen con pilas, funcionan con corriente continua. La corriente continua fue la primera que se empezó a utilizar para la iluminación de ciudades hasta que se descubrió la corriente alterna. Era mucho más fácil de transportar, necesitaba cables mucho más finos y se utilizó como una tecnología mejor. La corriente alterna, en contra de la corriente continua, lo que hace es que esos electrones cambian de polaridad y de dirección 50 veces por segundo. Decir que la corriente continua es la corriente que hay en la naturaleza. No hay ningún fenómeno natural en el que no intervengan. Las plantas tienen movimientos de corriente continua, nosotros tenemos diferencias de potenciales en corriente continua, en la membrana de las células, en todos nuestros órganos. Y la corriente alterna, por contra, es una cosa inventada por el ser humano, es artificial y es un sistema forzado. Bueno, las magnitudes con las que se maneja la electricidad, pues es la ley de Ohm y es que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. La intensidad se mide en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. Luego tenemos lo que es un campo eléctrico. Un campo eléctrico es, lo podríamos describir como el lugar del espacio en el que una carga eléctrica se puede notar su efecto. En esta foto, bueno, lo que vemos es unos metales, polvito de metal, hay un hilo conductor que es este por el que pasa una corriente y es un líquido tipo silicona. Cuando pasamos la corriente se nota el campo eléctrico porque esas cargas eléctricas al pasar ejercen una fuerza. Digamos que se abren un espacio para tener un espacio de dominio propio y ejercen esa fuerza. La magnitud con la que utilizamos para medir es el voltio por metro porque es un campo vectorial. Luego tenemos el campo magnético, que también exactamente igual que el campo eléctrico, es un campo que también en esa zona del espacio podemos sentir las fuerzas magnéticas. En este caso, con un polvo de ferrita, se deja sentir el efecto de ese campo. Esto, para medirlo, lo que hacemos es, la densidad de flujo la medimos en Tesla y en sus submúltiplos. Cuando trabajamos en un domicilio para medir, pues normalmente medimos en nanoteslas, que es la nanonésima parte del Tesla. Y luego tenemos la radiación electromagnética, que la radiación electromagnética es una combinación de ambos campos, de un campo eléctrico y un campo magnético, cuando provocamos que haya un desplazamiento de partículas, en este caso fotones, cuando se desplazan para poder desplazarse por el vacío, incluso una radiación electromagnética se puede transmitir por el espacio, no necesita ningún medio, se producen estas dos variables. Hay un movimiento eléctrico, es decir, en la parte vertical tendríamos, por ejemplo, si el eje X fuera el voltaje, pues aquí tendríamos 0 voltios, 200 voltios, bajaría otra vez a 0 voltios, bajaría a menos 220 voltios. Y en ese devenir de partículas, de ir para adelante y para atrás, en ese momento, en el momento en que frena y tiene que cambiar de posición o de polaridad, es cuando se produce la contra del campo magnético. Y es como va ganando espacio en el espacio, valga la redundancia, y se va moviendo y se va trasladando de un sitio a otro. Decir que la radiación electromagnética no es los teléfonos móviles, o sea, la luz del sol es radiación electromagnética, luego veremos el espectro. Bueno, el físico alemán Hertz fue el que hizo la primera maquinita para emitir y transmitir señales y recibirlas, ¿no?, en el año 88. Curiosamente, sus descendientes se han dedicado al alquiler de coches. Bueno, el comportamiento de una radiación electromagnética depende de su longitud, de la frecuencia y de la energía que lleve. Llamamos frecuencia a la cantidad de veces que la onda cambia de sentido, de polaridad, se mide en hercios, y, por ejemplo, la corriente eléctrica de casa es de 50 hercios, en Estados Unidos de 60 hercios, y, por ejemplo, una telefonía móvil GSM normal tiene esa misma variación en segundos, pero 900 millones de veces, es de 900 megahercios. Aquí vamos a ver, bueno, el espectro electromagnético y para tener una idea de cómo son los tamaños de una longitud de onda. Por ejemplo, la radio de toda la vida, pues el tamaño más o menos es el de un edificio, ¿no?, entre un edificio y un ser humano. Las microondas, pues ya entran entre un humano y una mariposa. Decir que la longitud de onda de GSM es unos 30 centímetros, es decir, que tiene este tamaño, ¿no? Y luego ya, conforme vamos subiendo en el espectro, vamos subiendo a más energía, mayor longitud de onda, y ya pasamos a la radiación gamma, que es a nivel, el tamaño es a nivel de un núcleo atómico. Bueno, otra forma de ver el espectro. Bueno, todo esto que tenemos que nos rodea, tendríamos que saber cuánto y cómo nos produce algo en la salud, ¿no?, o cómo nos afecta o si nos afecta o no. En principio estamos hablando de corrientes que están en el aire, que circulan, que nos rodean y que nosotros también tenemos unas corrientes. Somos bioelectromagnéticos, tenemos diferencias de potencial, nuestro corazón tiene unas cargas eléctricas y nosotros nos rodeamos, además, de muchísima corriente eléctrica. Ahora, por ejemplo, cualquier zona urbana, a diferencia de hace 20 años, podemos tener cargas eléctricas en cualquier sitio que hace 20 años no se notaban o no se percibían. Eso se debe a que los niveles de radiación son tan altos que el cuerpo realmente está capacitando. Todas las normas que se han hecho, luego lo veremos más adelante, se han hecho por corrientes inducidas, pero hay dos formas de que carguemos corriente. Una es inducción y otra es por capacitación. Son dos formas diferentes, digamos, de cargar energía eléctrica en nuestro cuerpo. También es cierto que toda la experimentación que se hace, siempre se hace para una cosa concreta. Es decir, si estudias qué acción hacen los campos magnéticos en las células, no sé qué, pues lo estudias solo en eso. Lo que nadie ha estudiado hoy por hoy, y prácticamente es imposible por la cantidad de variables a las que nos sometemos, es toda la mezcla de toda la radiación combinada, de todas las diferentes radiaciones, frecuencias y ondas pulsadas, moduladas, etc., que recibimos en un entorno urbano. Lo que sí es cierto es que hoy en día con un aparato medianamente bueno podrías ir por la calle y te asombrarías de ver la cantidad de cosas que pasamos, que atravesamos, que nos acercamos, que nos inducen, que nos cargan y cómo nuestro cuerpo, incluso si fuéramos midiéndonos nuestra capacitación corporal, pues de una acera a otra varía a 15 voltios, por ejemplo. Pasar de una acera en la que no hay una línea de alta tensión a una en la que hay una línea de alta tensión, pues nos sube la carga corporal a 15 voltios. Para que nos hagamos una idea de cómo nos hemos rodeado de cosas, de radiaciones, este es un gráfico a nivel mundial que nos da la tasa por número de cada 100 habitantes de teléfonos móviles. En el año 2001, pues no llegaba a 20 unidades de teléfono por 100 habitantes y en el año 2011, pues está rondando casi los 100 por cada 100 habitantes, no llega a 90. Eso en cuanto a telefonía móvil. Por ejemplo, en España, el número de unidades de contratos, unos 21.000 en el año 2000, o sea, 21 millones, perdón, a 51.601.000 en el 2010. Es decir, hay muchos más móviles que habitantes. A esto, además, ahora se me está ocurriendo que, además de los teléfonos móviles, tenemos toda la generación de contadores inteligentes que van a salir, que ya se están instalando, contadores eléctricos en principio, pero que en un futuro también los de agua y gas, que lo que hacen es, vía GSM o vía Wi-Fi, emitir señales con las lecturas cada X rato, cuando le dé a la compañía la gana, y eso multiplicado por el número de viviendas, pues son un montón de unidades más radiando al espacio energía eléctrica. Tanta energía eléctrica hay que ya se está investigando en un teléfono móvil autocargable, es decir, un teléfono portátil autocargable, no necesitará conectarse a nada. Con la corriente que hay en el aire se cargará la batería. Esto, por ejemplo, es el consumo eléctrico. Desde el año 99, bueno, también ha crecido. Quizá no tanto como la telefonía, pero sí que es cierto que ahora estamos en torno a los 6 millones de kilovatios, es una barbaridad. Es decir, también nuestros consumos han variado. Nuestros hábitos de consumo no es lo mismo. Yo pienso, cuando yo era pequeñito, en mi casa, pues había solo una tele, y ahora en mi casa me parece que hay cuatro. O sea, no tiene comparación lo que hace 20 o 25 o 30 años teníamos con lo que tenemos ahora. Bueno, entonces yo digo, pero ¿realmente esto es un riesgo? Porque la gente dice, pero ¿tú qué me estás contando? O sea, ¿realmente el que yo lleve el teléfono aquí y mi hijo hable es un peligro? Bueno, pues vamos a ver si los científicos nos aclaran algo. Y sobre todo, y más fundamental, yo he leído un estudio del señor Alan Frey, en 1962 trabajaba en esta universidad, además era de General Electric, era neurólogo y le encargaron estudiar ciertas cosas. Y dos de las cosas que descubrió, una en el 62 fue el efecto termoelástico, le han definido así, al final es que una persona puede detectar la radiación electromagnética, no se sabe por qué, le llaman efecto termoelástico, pero lo detecta y lo identifica desde un pitido hasta un dolor. Puede, en esa gama de, dependiendo del pulso y la energía que envían, puede detectarlo las personas. Es decir, que sí que podemos notar la radiación electromagnética. Luego, en el año 75, hizo otra prueba y consiguió atravesar la barrera hematoencefálica en ratones, también pulsando una frecuencia de 1,2 gigahercios, conseguía abrir la barrera hematoencefálica y hacía traspasar un líquido que había inyectado en una arteria hacia el cerebro. Luego, ese experimento no se ha vuelto a reproducir, pero él dijo que todos los que habían intentado reproducirlo lo habían hecho mal exprofeso para que los ratones murieran antes de que se pudiera ver. Luego, simplemente poniendo en PubMed EMF, empiezan a aparecer estudios de exposición crónica prenatal para el campo electromagnético de 900 megahercios, induce la pérdida de células piramidales en el hipocampo de ratas recién nacidas. Exposición de campos electromagnéticos afecta a características cualitativas y cuantitativas de las células piramidales del hipocampo. La exposición prenatal al teléfono móvil y radiación prenatal prolongada. Esto sin haber visto el Bioinitiative Report ni el informe Reflex, que son dos informes que están colgados en la web y que se pueden ver y que la Unión Europea ha reconocido. Bueno, más, pero más buscados al azar y solo poniendo EMF. Y luego hay que leérselos porque algunos son finos. Entonces, ¿qué efectos tenemos? Pues bueno, la sensibilidad química múltiple y la electrohipersensibilidad, que son dos enfermedades de sensibilización central, igual que la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, que muchas personas las sufren de forma agregada o en superposición. O yo, para mí, es más una cadena. A veces se empieza con SQM, se acaba con electrosensibilidad, se empieza con fatiga crónica y se acaba con SQM y electrosensibilidad. Yo he visto todos esos caminos. Uno de los problemas fundamentales que se encuentran este tipo de personas es la falta de criterios de diagnóstico, la falta de credibilidad que les crea el ir al médico y que el médico les derive al psiquiatra y problemas de ese estilo, ¿no? Incluso en su propio entorno familiar, pues la falta de credibilidad. Lo cual, pues yo desde aquí hago un llamamiento a los médicos para que divulguen que estas cosas pasan y que por lo menos dediquen a lo mejor cinco minutos al día a buscar información, ¿no? Porque hay cantidad de médicos, sobre todo en atención primaria, que no han oído hablar nunca nada de esto. Se estima que entre el 1 y el 5% de la población las padecen y hay entre un 12 y un 15% de la población presenta algún síntoma. Los síntomas que manifiestan siempre las personas son cefalea, insomnio, cansancio crónico, irritabilidad, irritaciones cutáneas, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, depresión, arritmias, desorientación, trastornos del tiroides, picor de ojos, tinitus, que es el famoso experimento de Alan Frey, que además viene recogido en la OMS y viene reconocido como síndrome de pitido o silbido, que es que una persona detecta. Yo, por ejemplo, he tenido clientes que detectaban ese pitido, estaban en línea con el pirulí de Madrid, que es la torre de telecomunicaciones, y oían ese pitido hasta que se apantalló la casa y luego ya dejaron de oírlo. Pero su otorrino les estaba dando tratamiento, no sé qué, no había oído hablar de esto nunca jamás. Bueno, todos estos síntomas además son muy comunes y son prácticamente en todas las enfermedades que estamos hablando ambientales se dan. Pero bueno, vamos, estamos protegidos porque hay una ley, hay una ley y eso nos protege, ¿no? Pues la verdad es que no, porque la ley está basada en los criterios de la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes que la publicaron en 1998 y fue la que asesoró la OMS en el 1998 con estudios anteriores a ese año. De ahí salió la recomendación de la Unión Europea al año siguiente y el Real Decreto en España en el 2001. O sea, que estamos viendo que se hizo una reglamentación legal a escala mundial en tan solo cuatro años. Yo jamás he visto a todos los países ponerse de acuerdo en algo tan rápido como en cuatro años haber hecho toda la legislación de todo el mundo. Estamos hablando desde que la OMS saca la norma hasta que, por ejemplo, España, que fue de los últimos países en hacer la ley, en transcribir la ley de la Unión Europea, se hizo. Es más que sospechoso pensar que justo antes del boom de la telefonía móvil salga esa norma que nos protege a todos. Por eso digo que no estamos protegidos. Además, esa norma... Bueno, aquí vemos el gráfico de la telefonía, los crecimientos de telefonía y cómo van saliendo las normativas. Esa norma solo garantiza que no hay efectos térmicos y, además, no estudia para nada efectos biológicos, no se conocen, pero, además, es muy curioso porque en la misma norma, la OMS reconoce, si va al puntero, ahí, que estas recomendaciones están basadas en efectos inmediatos a la salud proveniente de exposiciones de corto plazo, tales como estimulación de nervios periféricos, músculos, choques eléctricos, quemaduras, tal. En el caso de efectos potenciales a largo plazo por exposición, tales como incremento en el riesgo de cáncer, bueno, la información disponible es insuficiente. Pero lo curioso es que toda la normativa actual es para exposiciones de corto plazo, no para exposiciones de 24 horas, 365 días al año, solo exposiciones agudas de un momento. Entonces, los niveles que nos dicen de referencia legal que estamos protegidos es si tuviéramos una exposición de seis minutos, pero no de 24 horas. También hay que decir que esa reglamentación se hizo con un estándar de tipo de ser humano, que es un hombre de 1,80, 1,70, 1,80, 80 kilos con una adecuada toma a tierra y se excluyen mujeres embarazadas, se excluyen niños, se excluyen personas mayores, personas en silla de ruedas. Después, en el año pasado, se produce la noticia de la clasificación como posible cancerígeno humano de la radiación de telefonía móvil. Esta noticia es muy conocida, mucha gente la conocerá, pero lo que llama la atención es que INIR no dijo nada, o sea, la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes no participó. Fue la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, después de haber cesado a uno de sus miembros, que era el doctor Albon, que llevaba muchos años y había sido uno de los defensores del tema de la leucemia infantil y las líneas de alta tensión. Lo cesaron porque descubrieron que tenía un conflicto de intereses, puesto que él y su hermano tenían una empresa que asesoraba a las telecomunicaciones, a empresas de telecomunicaciones, y cesándole a él consiguieron lo que los demás miembros de IAR querían, que era esta clasificación, porque había suficiente evidencia científica para sospechar que los incrementos de gliomas y de cánceres de glándulas salivares se debían al uso del teléfono móvil. Y por eso la OMS no tuvo más remedio que hacer esta clasificación, se vio forzada a ello. Y a Ignir, que es el que normalmente asesora a la OMS, le dejaron fuera. Ignir simplemente lanzó una nota diciendo bueno, estudiaremos con mucho interés lo que dice IARC. Les dejaron fuera de juego, o sea que no es solo la clasificación, sino eso. Bueno, el Parlamento Europeo está haciendo una campaña de presión y lo último también fue el año pasado una resolución del Consejo de Europa que no tiene carácter legislativo, es un órgano asesor, pero siempre es escuchado por el Parlamento Europeo, hizo una declaración sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y los efectos sobre las personas y el medio ambiente. Una de las cosas que piden es el reconocimiento y la atención a las personas electrosensibles, también piden protecciones especiales para niños, por ejemplo, que en las escuelas se dé prioridad a las conexiones por cable en vez de a las inalámbricas. Y bueno, luego, a niveles normativos, los niveles legales establecidos son los que veis en rojo, para cada frecuencia, 900 megahercios, 1800, 2000 y 2400, que es todo el rango de telefonía móvil y wifi. Y los valores que se están pidiendo desde diferentes reuniones científicas o incluso desde el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Con lo cual, pues estamos como muy por encima a nivel legal. Vamos, yo estoy convencido de que si a alguien le pusieran por ejemplo, en esta frecuencia, a esta potencia, si alguien se pusiera adelante, estoy convencido que los pelos se le ponen de punta. Bueno, como conclusiones y para ir terminando, debemos decir que sí existe suficiente evidencia científica, por lo menos como para revisar los límites establecidos y aplicar el principio de precaución. Debemos decir que en nuestra propia casa tenemos bastantes factores de riesgo como son la instalación eléctrica deficiente, el haber cada día más conforme vamos añadiendo aparatos electrónicos armónicos en la instalación que están muy relacionados con diversas enfermedades, electrodomésticos de la cocina que den pared con pared con el dormitorio, eso es un factor de riesgo, niveles de radiación altos por antenas, el uso abusivo del teléfono móvil y el uso sin adecuados sistemas de protección y las líneas de alta tensión y media tensión que las ponen por las aceras, cuando deberían ponerlas por el centro de la calle. Bueno, como ejemplo de los trabajos que realizamos una medición donde se descubre una cama que está a 117 voltios metros, el valor que recomendamos que lo sacamos del IBN que es el Instituto de Bioarquitectura alemán, el valor máximo es 10 voltios metro y ahí tenemos 117, un ordenador por ejemplo con 306 voltios metro, toda esta gente luego lo que manifiesta es que están muy fatigados, que no consiguen nunca estar bien, ¿no? Armónicos en la electricidad que el año pasado no está William Rea, nos preguntó por el tema este que como lo arreglábamos en España, pues bueno, ya tenemos una solución y bueno, ¿cómo se puede conseguir un espacio más sano? Pues bueno, nosotros nos dedicamos a la salud ambiental, hacemos mediciones profesionales y en una de nuestras mediciones pues se hace un estudio geobiológico, la medición de campos eléctricos de baja frecuencia, el nivel de armónicos, la radiación de alta frecuencia, un análisis de magnetoestática, de electroestática que también provoca fatiga, parece curioso, pero por ejemplo una casa con suelo de tarima fatiga más que si el suelo es de cerámica, ¿por qué? Pues porque normalmente la tarima crea cargas estáticas que las tienes en el cuerpo todo el día y que provocan fatiga, es curioso pero es tan tonto como eso, ¿no? Y bueno, un estudio completo y con ese estudio pues lo que lo que hacemos es recomendar elementos de protección pues que existen en el mercado y que están y que se puede conseguir que una casa sea sana, que no tenga todas estas radiaciones y campos eléctricos y poder protegerse y poder hacer un uso racional de las tecnologías. Y bueno, muchas gracias por su atención y nada más. Gracias. Aplausos 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 Aplausos